Los perros jugando en el manto blanco de la helada de esta mañana. Los perros jugando en el manto blanco de la helada de esta mañana. Los perros jugando en el manto blanco de la helada de esta mañana. Los perros jugando en el manto blanco de la helada de esta mañana. Los perros jugando en el manto blanco de la helada de esta mañana. Los perros jugando en el manto blanco de la helada de esta mañana. Los perros jugando en el manto blanco de la helada de esta mañana. Los perros jugando en el manto blanco de la helada de esta mañana. Los perros jugando en el manto blanco de la helada de esta mañana. Los perros jugando en el manto blanco de la helada de esta mañana.